Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de cedas Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa en que te moques Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí tan enamorado De ti que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestras caras la humedad Y tiene compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado Y así la noche dura un poco Más contigo Muchas gracias Más contigo